¿Qué hiciste en el nisto para andar opinando? No sé, amigo. Muchas gracias, hermano. Te choco el culo. Retrolo. Es que... No sé, boludo. ¿Qué te puedo decir? Te quiero mucho, Franco. Muchas gracias, amigo, por arrancar siempre. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, boludo. Te amo, te amo, boludo. Claro, boludo, no sé. ¿Qué opinás de mí? Amigo, ¿vieron esas personas que dicen opinar?